Un hombre desquiciado atropelló a varias personas en Australia, matando a tres peatones, dejando una veintena de heridos. Testigos dicen que envició como loco a personas que caminaban por una de las calles más transitadas. Después de varios minutos lograron arrestarlo y se informó que todo fue un acto aislado y que no estaría vinculado a ningún ataque terrorista como muchos habían pensado. Yo nunca le he llevado a doctores a una mujer. ¡Gracias!